ahorita están bailando le aquí al santo domingo el mocito ustedes podrán verlo en esta toma que estoy haciendo la gente siempre de bota con el santo domingo en pendiente que la pandemia está afectando aquí la gente religiosa se mueve se mueve con el santo para que lo miren y miren que verdaderamente es de bota no lo va a detener esto ni la pandemia ni la guerra ni un terremoto siempre se ha hecho y siempre se seguirá siendo ustedes podrán ver ahorita en la toma que se está dando para que miren esto es un poquito nada más de personas si estuviéramos normal normal esto sería fuera de serie full full de gente ya ustedes lo podrán ver ahorita y podrán ver observar y viene la gente ah 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 ah